Hola, contestamos proyectos de aula tercer grado, te invito a que te suscribas al canal. Vamos a iniciar con este nuevo proyecto. Un pasado muy dulce que nos une está en peligro. En esta experiencia de aprendizaje, conocerás algunas prácticas de crianza. Cuidado y protección que los pueblos originarios aún realizan para preservar a la abeja melipona debido a su relevante función polinizadora en la producción de plantas y frutos. Además, participarás en la creación de un rincón ecológico. Presentamos. Iniciamos entonces en el punto número uno. En colectivo, escuchen, van a escuchar con atención, la lectura que realizará su maestra o su maestro. Vamos a, entonces, a escucharla. Como cada temporada de mangos, Luis, Matilde y su mamá tomaron el autobús rumbo al mercado para escoger la fruta con la que planeaban preparar una rica mermelada. En el camino, poco antes de llegar, escucharon una noticia por la radio local donde mencionaron una celebración sobre la importancia de los polinizadores que se llevaría a cabo el 20 de mayo. Seguimos entonces con la lectura. Con mucha curiosidad, Luis le preguntó a su hermana Matilde ¿Quiénes son los polinizadores? Pero justo en ese momento llegaron al mercado y Luis se quedó con la duda. Después de pasar por muchos puestos observaron algo extraño. No había mangos como en otros años. No fue sino hasta en el puesto de Don Miguel, un productor local, que pudieron comprar apenas unos cuantos mangos. De regreso a casa, Luis tenía varias dudas sobre la noticia que escuchó y lo ocurrido en el mercado, así que le pidió ayuda a su hermana para encontrar las respuestas. Vamos entonces al punto número 2, donde vamos a responder las siguientes preguntas. La primera pregunta que te hacen en tu libro es ¿Por qué creen que Don Miguel es el único que tiene mangos en venta? De acuerdo a lo que leímos y mi análisis, yo respondo que posiblemente porque en su sembradío sí había polinizadores, o sea, abejas, colibrís y otros insectos que se dedican a qué? A polinizar. Polinizan las flores haciendo que sus árboles sí crecieran estos mangos, que recordemos que los mangos son frutos. La siguiente pregunta que te hace tu libro es ¿Qué son los polinizadores y qué importancia tienen en la producción de plantas y frutos como los mangos? Mi respuesta es que los polinizadores son animales que al visitar las flores para alimentarse transportan el polen de una flor a otra. De esta manera cumplen un rol fundamental en la reproducción de las plantas al iniciarse así el desarrollo de las semillas y los frutos como las abejas, los colibrís, las mariposas, entre otros. Aquí le vas a quitar el coman porque aquí no va, yo me equivoqué. Y la otra respuesta es que son los animales que transportan el polen de una flor a otra ayudando en su reproducción a más del 80% de las plantas con flores del mundo. Recolectamos, vamos a seguir entonces con la lectura y esto va a ser en colaboración o van a leer a continuación la continuación de la lectura de la historia de Luis y de Matilde. Vamos a escuchar. Matilde le explicó a su hermano que existen diferentes formas de relacionarse con los seres vivos que habitan la tierra, sustentadas en valores como el respeto, el equilibrio y la reciprocidad que, desde hace mucho tiempo, los pueblos originarios reproducen. Dichos valores también forman parte de su cosmovisión sobre las prácticas de cuidado y preservación de la naturaleza. Seguimos entonces con la lectura. Le mencionó un ejemplo que describe muy bien estas prácticas. El de la abeja melipona, cuya crianza y cuidado se practica desde hace más de 2000 años en un pueblo originario maya ubicado en el sureste de México, en el estado de Yucatán. Aunque en la actualidad la meliponicultura se sigue practicando. La abeja melipona, al igual que todos los insectos polinizadores, se enfrenta a diferentes amenazas que la ponen en peligro de extinción. Por lo tanto, está en riesgo la producción de flores, frutos y algunas hortalizas que dependen de la polinización. Finalmente, Matilde le enseñó a Luis la siguiente imagen, obtenida del Códice Madrid de los Hayas. Se trata de la representación de una abeja melipona, una prueba de cómo las sociedades del pasado se relacionaban con la naturaleza. Recuerda visitar tu página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Esta fue la imagen que le mostró a su hermano acerca de que en la cultura maya sí se observaron que la abeja era muy importante. Vamos al punto número 2. En la asamblea, siendo solidarios y con la ayuda de los maestros, van a dialogar sobre lo que conocen acerca de las abejas. Si es que estando en el grupo, ustedes van a platicar cuál es la importancia de las abejas, qué es lo que conocen. Pero si te lo dejan de tarea, aquí te doy una idea de cómo puedes responder. Este fue mi comentario, o es mi comentario. Las abejas forman parte importante de la diversidad de especies y son las responsables de la reproducción de muchas plantas, ya que cada vez que una abeja recoge néctar y polen, se desplaza a otra, van a desplazar a otra parte, para hacer lo mismo. Es decir, que se van a ir desplazando de flor en flor. Para hacer lo mismo, realizan uno de los actos más beneficiosos para las plantas. La polinización de la que depende para que salgan flores o frutos. Y este sería mi análisis. Recuerda que si te lo dejan de tarea, tú puedes analizar algo parecido. En comunidades, van a copiar en su cartulina que previamente debieron ya tener, este organizador, este esquema. Es un organizador gráfico y registren los datos que se piden. Te lo dejan de tarea. Aquí te digo qué es lo que puedes poner en tu cartulina. O tal vez la maestra diga que lo copien en su cuaderno. Lo que conocemos de las abejas. ¿Cómo son? Las abejas son insectos. Tienen un duro escudo exterior llamado exoesqueleto. Tienen tres partes del cuerpo principales. La cabeza, el tórax y el abdomen. Tienen un par de antenas que están unidas a la cabeza. Así es que cuando dibujes una abeja, las alas deben de estar unidas a la cabeza. ¿Dónde viven? Viven en un lugar que se llama colmena. Ahí se encuentran miles de ellas y se organizan para trabajar en armonía. Que producen miel, palea real, cera. ¿De qué se alimentan? Las abejas consumen miel, polen, alimentos ricos en materias azucaradas y proteínas. Prácticamente ellas comen propia miel y polen de las plantas. ¿En qué lugares de nuestra comunidad las hemos visto? Se pueden percibir las abejas en lugares donde hay flores. O sea que podemos poner como respuesta jardines, tal vez en macetas. Siempre que haya flores, ahí van a estar. Pueden colocar sus colmenas cerca de estos sitios. Otros datos que yo encontré fue que las abejas pueden ver todos los colores excepto el rojo. Sus ojos compuestos les permiten ver mejor el movimiento y reaccionar más rápido. Esto les ayuda a encontrar las flores que necesitan para recoger polen y néctar. Entonces esto fue lo que yo encontré de acuerdo al esquema. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser muy diferentes. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran como tus compañeros de tu salón o algún otro niño que se encuentre en tercer grado. Pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a todos ellos, los niños de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, para que puedan realizar sus actividades más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.